Una vez que te dije que quieras, una vez que te dije que quieras, una vez que te dije que quieras, te se incluye la cara coloradita, 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 ay, vivita, ay, 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 arribita del río, no siento llorar porque no tiene vino, porque no tiene vino su cantinclor, allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque seré por los cerros más altos, por los cerros más altos volando iré, volando iré, volando iré. Que bonita es la bala, que bonita es la bala de madrugada, cuando todos la bailan, cuando todos la bailan, hay en la madrugada, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, no soy marinero porque seré, y seré porque seré. ¡Más mal!